Estos tesoros que tiene Córdoba, hay que ponerlo en valor siempre, porque son parte del legado, no solo artístico, sino cultural, que tenemos los cordobeses. Y los pueblos deben cuidar su legado histórico para avanzar hacia el futuro. Y esta biblioteca, que alberga de 70, 80 mil volúmenes, es decir, que están los libros, la primera impresión dedicada a Arturo Cordevilla, de grandes escritores como Borges, como Alfonsín y Néstor. Es realmente un templo de la cultura cordobesa, de la escritura cordobesa, de Argentina y de América Latina. Y esto es una gran alegría, un gran orgullo para nosotros. Pero es también la oportunidad que tenemos para seguir mostrándole a todos, los hermanos hispanoparlantes, nuestro espíritu de amistad, de hermandad y darles la más cordial bienvenida y abrazarlo a todos. Y tener esta biblioteca en condiciones donde está el reservorio de la escritura cordobesa era una condición, me parece, necesaria para que se sintieran más cómodos quienes nos visiten. También vamos a seguir avanzando en la digitalización. Vamos cordobeses, vamos que estamos progresando, vamos a progresar mucho más y solo hay progreso si se cuida la cultura de un pueblo. Muchísimas gracias y muy buen día.